Mercado Libre abre CDs en Texas, Apple presentan nuevas iPads y Disney y Max juntos en oferta de streaming. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de mayo de 2024. Mercado Libre anunció la apertura de su primer centro de distribución en Estados Unidos, ubicado en el estado de Texas. Esto servirá para tener una presencia más cercana con los vendedores en el vecino país del norte y ofrecer más productos a los compradores en México. La apertura se hace a pocos días del evento de ventas Hot Sale 2024, con lo cual se podría esperar ver un incremento en las transacciones en este mercado digital. Un reporte de Reuters indica que OpenAI podría presentar un competidor de Google este lunes 13 de mayo, un día antes del evento de Google I.O. El nuevo buscador sería una extensión a ChatGPT que obtendrá información directa de la web, así como referencias. OpenAI intentó previamente darle acceso a Internet en vivo a través de complementos a su gran modelo de lenguaje, pero esto se detuvo debido a que no proporcionaba información precisa ni actualizada. Como se esperaba, ByteDance presentó una demanda a nivel federal para desafiar la ley de protección en contra de aplicaciones controladas por poderes adversarios extranjeros, con la cual exige la venta de la parte estadounidense de TikTok o un baneo en la distribución de Stab en el país. ByteDance presentó su demanda ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington, D.C. y solicitó una orden judicial para poder parar la aplicación de la ley, pausando el plazo de nueve meses que la legislación planteaba para la venta. Cabe destacar que ByteDance alega que esta fue una violación a la primera enmienda, una apropiación ilegal de propiedad privada y penalización inconstitucional. Apple tuvo su evento para presentar los nuevos modelos de iPads con pantallas OLED y más delgados. Tenemos versiones de 11 y 13 pulgadas que cuentan con el procesador M4 en la versión Pro y el iPad Air también se actualizó con versiones en los mismos tamaños de 11 y 13 pulgadas y además cuentan con un procesador M2 y la cámara frontal se trasladó a la parte horizontal del borde de la tableta. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Disney y Warner Bros. Discovery anunciaron que ellos van a ofrecer en conjunto un paquete en Estados Unidos en donde se van a incluir los servicios de sus plataformas de streaming que son Max, Disney Plus y Hulu. Su lanzamiento se espera para el verano de este año pero no se dieron detalles sobre los costos. Dicho plan podría ser contratado en los sitios de cualquiera de las tres plataformas y ofrecerá planes con y sin publicidad. Las aplicaciones se seguirían administrando de manera separada aunque cabe destacar que Disney integró a Hulu en su plataforma principal en los Estados Unidos y se espera dicha incorporación en su versión internacional. Esas fueron las noticias pero ahora pasamos al análisis. Antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. También me puedes dejar calificaciones positivas en Spotify o en Apple Podcast o suscribirte en YouTube como lo hicieron Alex Arcega y Ariel Aver. Bienvenidos a bordo camaradas. El trabajo en conjunto de dos plataformas exitosas en el terreno del streaming puede interpretarse de varias maneras. Los cínicos van a poder alegar que estamos regresando a los modelos de distribución que están más cercanos a las ofertas que tenían las cableras que a la libertad de opción que nos debería de haber ofrecido el streaming y que lo hizo en cierta medida en los últimos años. Este tipo de ofertas no es nuevo. Mercado libre por decir un ejemplo ha ofrecido precio preferencial a plataformas cuando tienes contratado o sorpresa un plan de suscripción con el mercado digital. Básicamente en lugar de pagar completo el servicio de streaming una parte se va a quien va a ofrecer los paquetes y a cambio te da una opción que es aparentemente más barata a cambio de que mantengas la suscripción con ellos desde luego. No se mantiene antigüedad si contratas el mismo plan con el proveedor original por lo cual quedas como un rehén a disposición de un secuestrador distinto pero bueno te está ofreciendo un mejor precio se podría decir. Si nos ponemos a analizar todo este maravilloso reino del streaming hemos pasado durante tres distintas etapas. La inicial es en donde no se veía como un modelo de negocios viable y muchos rentaban su contenido barato a Netflix para que ellos fueran el primer jugador importante y así lo hicieron. Con el paso del tiempo la gran nene roja se previnó buscando crear contenido original ya que sabía que no podría depender de los terceros cosa que después fue evidente cuando el acuerdo que tuvo con Disney finalizó e incluso las coproducciones que hicieron con ellos y que eran originales salieron de su plataforma y pues bueno ahora están en la casa del ratón. Esto fue lo que ocurrió en la segunda etapa en donde por ejemplo tras ver el éxito que tuvo Netflix y el cómo al ser valorada como una empresa de tecnología y no como un estudio de producción como un estudio de cine o de televisión estaban generando grandes dividendos a pesar de que ellos estaban perdiendo dinero y la mayoría de los estudios decidieron seguir todos estos pasos. Es en esta segunda etapa en donde cualquier estudio que se respetara quería controlar a los usuarios y tener sus datos directamente sin intermediarios. Tuvimos HBO Max, Disney Plus, Paramount Plus, MGM Plus y un montón de plataformas con el Plus y a nivel nacional tuvimos incluso VIX. En lugar de que un servicio de terceros estuviera recopilando estos datos de las preferencias de los usuarios con los cuales como todos sabemos a través de un algoritmo mágico sólo podrías producir grandes series que sólo serían exitosas gracias a las matemáticas hijo pues tú tendrías esa herramienta a tu alcance como un ejecutivo triunfador. Con lo que no contaba la mayoría es que estos servicios pues es que la jugada iba a cambiar y los accionistas de Wall Street se dieron cuenta de que tras el arranque inicial el éxito de una plataforma no se debe de medir con números de suscriptores ni el incremento de estos sino con la cantidad de dinero que genera pero como ganancias no como pérdidas. Llegamos aquí a una tercera etapa y estamos en la consolidación. Los estudios que después se dieron cuenta que para tener un negocio sostenible de entrada debías de tener algo que fuera negocio y pasamos de tener casi una decena de grandes estudios para tener adquisiciones por ejemplo a nivel industria y a nivel producción en donde Disney compró a Fox por una cantidad absurda de dinero definitivamente pagaron de más por esto. Amazon pagó por la Metro Golden Major y ya tienen a este estudio como su propiedad y Paramount actualmente podría ser propiedad de Sony y actualmente los tres grandes jugadores son Apple, son Amazon y son Netflix. Es curioso porque el modelo de las cableras sigue siendo el que genera más dinero a los estudios. Acciones como el que Disney aquí en México cerraron sus canales en televisión o en radio también lo hicieron en varios países son cuestionadas ahora debido a que Disney Plus pues no genera más que una fracción de los ingresos que perdieron. ESPN era el gran impulsor de los suscriptores en los modelos tradicionales y las transmisiones de eventos en vivo como los deportes es la siguiente gran apuesta dentro de esta tercera etapa. ¿Cómo se benefician las empresas al ofrecer paquetes de suscripción combinados? Pues bueno, buscan eliminar a los terceros como en este caso Charter en Estados Unidos o Cablevisión aquí en México para que los ingresos por la venta de sus transmisiones les lleguen directamente a ellos a través de la plataforma de streaming y no de las cableras. Al mismo tiempo, las transacciones por pagos se pueden ver reducidas y en vez de que, por ejemplo, un pago que tenías que hacer por Hulu, otro por Star en México, otro por Disney Plus y otro por Max o HBO Max, pues únicamente sería un pago que sería una vez para los mismos servicios y una sola comisión a través de los costos que son por los bancos, por las tarjetas de créditos. Esto se habría reducido y curiosamente van a mantenerte a ti como Ren, a ti amigo suscriptor, ya que, por ejemplo, si tal vez durante un mes no hay nada que a ti te interese ver en Disney Plus, pues te fuiste con la competencia y te volviste adicto a la nueva temporada de nuestra novela favorita con dragones de HBO y no te convendría cancelar el combo porque este combo te estaba ahorrando algo de dinero, aunque en realidad solo estás utilizando una de las tres plataformas que están incluidas. Esto es similar a las ganancias que se obtenían por los canales pequeños de variedad, de vida, de estilo, que eran financiados gracias a las suscripciones generadas por los canales deportivos como ESPN que ya habíamos mencionado. Lo interesante de este caso es que ahora tú como consumidor tiene más opciones y mejor acceso a los contenidos a lo que tuvimos en años pasados. Oye, que quitaron una serie de tu plataforma y solo la puedes ver en un formato físico el cual no tienes ya que confiabas que todo estuviera siempre en streaming, pues ¿sabes qué? Esto es un costo muy pequeño a cambio de tener muchas más opciones disponibles, así como tener la capacidad de cancelar servicios y solo mantener los que estás utilizando de manera activa, a diferencia de tener que pagar por todo el paquete de cable o después cancelarlo. Y además de que, por ejemplo, en el formato tradicional, incluso canales premium como HBO, tenías las ventajas de que te ofrecían en varios de esos canales repetidos las películas o las series para que casi casi cuando fueras a ver algo estuviera por ahí. Pero en una plataforma todo eso lo tienes a dos clics de distancia. Eso está a tu conveniencia por ahí. Es una enorme ventaja. Yo creo que la mayor molestia que tiene el consumidor es precisamente algo que estuvo pidiendo durante años. Tener una mayor oferta y facilidad de elección a conveniencia. Pero al tener tantas opciones, entra la parálisis del espectador, en donde prefieres ver repeticiones de algo conocido que tener que decidir o no. O peor aún, buscar contenido disponible que no necesariamente es recomendado entre las 10 cosas más vistas de una plataforma. Compara, por ejemplo, el costo de tener que comprar un box set de una serie con el costo de un mes de servicio de un servicio de cable o con lo que pagas al mes por una plataforma. Y con selección inteligente puedes ahorrar mucho dinero en entretenimiento. Dinero que ya no llega a los estudios y productoras que deben de estar buscando ahora nuevos recursos para poder seguir siendo sostenibles en esta economía digital. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo Disney esperaba derrocar a Netflix, pero a pesar del paso del tiempo no lo ha logrado y por eso necesita ayuda, revisa nuestro episodio 183 en donde vas a encontrar más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.